Parquéate bien Desde el 26 de septiembre inicia Parquéate Bien Por una ciudad en orden y una mejor convivencia Un plan piloto que abarca las calles Poncio Sabater, Francisco Carías, Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casals, Manuel Enríquez, Boy Scout, Doctor Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y Calle Z Recuerda que debes parquearte en los espacios debidamente señalizados Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en las señales de no estaciones, será removido Luego de pagar la multa, se te entregará tu vehículo en el estacionamiento Parquéate Bien Ubicado en la avenida Tiradentes, número 17, sector Naco, en horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Colaboremos con la mejoría de nuestras vías Un plan piloto que abogé a los colegas Gracias.